Se conoce el balance de movilidad y comparendos registrados durante el fin de semana. El reporte por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte es alentador, debido a que se ve registrado el compromiso y responsabilidad de los conductores quienes asumen con respeto el manejo de las rutas. 14 comparendos, han ocurrido 3 accidentes y se han inmovilizado 4 vehículos, entonces tenemos un balance bastante positivo, tenemos un balance bastante satisfactorio, estamos muy contentos con los usuarios de la vía que están respetando las normas de señal de tránsito y estamos evitando así la accidentalidad. Lo entregado por parte del oficial 3, Rodolfo Urueta, es la responsabilidad de no mezclar alcohol con el volante, especialmente en estas fechas que se avecinan de fin de año. El llamado que le hacemos a todos los usuarios de la vía y a todos los ciudadanos, especialmente de nuestro municipio, es que si van a tomar, si van a fiestar, si van a divertirse, por favor no conduzcan ninguna clase de vehículo. La gasolina y la conducción no se pueden mezclar porque es una mezcla mortal, entonces los invitamos para que siempre que disfruten, siempre que estén departiendo, lo hagan de manera muy responsable. El llamado y mensaje es a conducir con el respeto que se requiere tener en las vías, cuidando su vida y la de los demás que comparten una misma ruta, previniendo sucesos irreparables.